Pobladores de Tomatlán expuestos a estragos por desastres naturales. Pese a que los pobladores de la delegación de campo a costa del municipio de Tomatlán, Calisco, han denunciado públicamente la falta de un canal para evitar inundaciones por exceso de agua en cada temporada de lluvias, hasta el momento las familias del lugar siguen expuestos a los estragos de desastres naturales, sobre todo los vecinos del barrio Negro, entre otros que viven cerca de los márgenes del arroyo que cruza por la comunidad y año con año pierden sus escasas pertenencias, debido a la desaparición de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, por orden del presidente Andrés Manuel Opreso Obrador, no se avizoran soluciones inmediatas, informó Carolina Romero. En Antorcha TV